... Nos encontramos en un sitio muy especial... ...porque la clase la va a dar por primera vez una historiadora del arte... ...dentro de la exposición de Lucía Vallejo, Memento Mori... ...en la Sala La Fragua de Tabacalera Promoción del Arte... ...gracias al patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... ...donde va a tener lugar la Masterclass de Bárbara Rose... ...historiadora del arte estadounidense, crítica de arte, comisaria de exposiciones... ...ha trabajado con los medios más relevantes del mundo entero... ...especializado, ha realizado exposiciones en lugares como el Reina Sofía... ...el Thyssen o el MoMA de Nueva York, ha escrito numerosos libros... ...y hoy vamos a tener una clase muy especial por dos razones... ...una, porque es la primera que nos dé un artista en su estudio... ...y dos, porque nos va a dar una clase muy especial... ...porque va a ser muy personal, nos va a hablar de mujeres en el arte... ...a lo largo de la historia, pero no de una manera académica... ...sino, como he dicho, de una manera muy personal... ...porque todas las que van a aparecer, van a ser nombradas... ...son amigas suyas. Yo he decidido de hablar solamente de mujeres artistas amigas mías... ...entonces es un poco una historia personal de amistad... ...con todos los artistas que yo voy a presentar. Lo que se ve ahora es un cuadro de Georgia O'Keeffe... ...y yo he tenido la suerte de conocerla y de pasar un mes cada invierno con ella... ...en México, donde ella vivía al final de su vida. Y bueno, Kathy Coleman me decía que está estudiando el autorretrato... ...pues, en un modo, esto es un autorretrato de Georgia O'Keeffe... ...pintado en 1914, era uno de los primeros artistas abstractos en el mundo. Pero, ¿esta imagen es una imagen de algo? Pues sí que es, porque haciendo investigaciones en los archivos... ...yo he encontrado fotos de Stiglitz, su marido... ...de, bueno, de sus partes personales. Y esto es verdaderamente hecho después de una foto de su vagina... ...hecha por Stiglitz, que no se publica claramente y de que no se habla ni tampoco. Y ella no quería que haya conocido este detalle. Pero es una imagen muy fuertemente fémina. Pero es que mirando esto que ha pensado la gente... ...pues, ella ha dicho que es una flor y ha pintado muchas flores. Pero todas esas flores son extremadamente relacionadas con partes íntimas femeninas. Pero ella no quería hablar de esto. Es una foto de ella, hecha por su marido, Alfred Stiglitz. Ha casado con Stiglitz, ella como bastante joven. Bueno, Stiglitz ya tenía una galería de arte, era un fotógrafo, un grande fotógrafo... ...pero sobre todo, ha tenido dinero. Y esta historia de las mujeres es también una historia de cómo se puede funcionar como artista. Al principio del siglo, como George O'Keefe nació, se murió a noventa y pico años, pero todo el siglo XX. La persona que quería casarse con ella era Frank Lloyd Wright. Pero Frank Lloyd Wright, como arquitecto, no ha podido hacer nada para su carrera. Pero Stiglitz, con su galería y su dinero, pues las cosas han funcionado perfectamente. Pero él, como un señor mayor, yo no sé si... Personalmente, no sé si ella jamás en su vida era enamorada de él. Y una sola vez ha firmado Georgia Stiglitz y era certificado de muerte cuando se murió Stiglitz. Otra amiga mía, Lee Krasner, que se casó con Jackson Pollock, por esto ha vivido una vida bastante difícil. Porque los otros, los machos de la Escuela de Nueva York, no querían admitir que ella era una gran pintora. Y cuando yo la conocí era en 63, casi diez años después de la muerte de Pollock. Eso es un cuadro de ella de los finales de los años 50. Pues su estilo verdaderamente no tiene nada que ver con Pollock, porque ella no pintaba en el suelo. Ella también era muy estructurada. Y la verdad que está ahora saliendo es que ella era la profesora de Jackson Pollock. Porque él, como pintor, era muy provinciano. Y cuando se conocía es que él era muy primitivo en su estilo. Pero poco a poco la Krasner ha introducido a Jackson Pollock a las teorías de Matisse y de Hans Hoffman, porque ella ha estudiado con Hans Hoffman. Y en los años 30, pues las mujeres artistas en los Estados Unidos han podido salir porque había un programa después de la caída de la bolsa del gobierno. Y bueno, la mujer artista podía también ser empleada de nuestro programa. Pues la Krasner era la jefa, era la jefa de William de Kooning, que trabajaba para ella. Y era ella quien era la jefa. Pero después, cuando ha empezado la guerra, cuando se han vuelto los hombres de la guerra, de nuevo una represión total de las mujeres. Pollock la ha protegido mucho y ha apreciado mucho su arte. Pero como era una persona que no quería entrar en el mundo del arte, es que él promocionaba, sí, la pintura de Lee. Pero no podía verdaderamente presionar a nadie porque su galerista era Peggy Guggenheim. Y Peggy Guggenheim odiaba absolutamente a Lee Krasner. Y por esto ella era muy, muy competitiva con mujeres en general. Y por esto Lee no ha podido entrar en la mejor galería de la época. Pero luego sí que ha hecho la expo con Betty Parsons. También una otra mujer, pero una mujer muy abierta y que ha estimado la producción de la Krasner. Pues yo, mirando la situación, pensaba, nadie conoce lo que es la obra de esa persona que yo considero un genio. Y yo he hecho una película documental. Y con esta película documental finalmente se han empezado a apreciar su obra. Yo, es otra gran amiga mía, Helen Frankenthaler, he escrito la monografía sobre su obra. Y esto es Helen en su taller, como muy joven. Y ella ha inventado una nueva técnica. Hay que decir que Helen Greenberg era su novio. Muy práctico. Porque como hombre no era muy atractivo, digamos. Pero Helen tenía la suerte de ser muy rica. Y de las mujeres que han salido, la mayoría han tenido su propio dinero o se han casado con ricos. Si no, nada. Hay que decirlo porque, francamente, pretender que una mujer ha tenido la misma suerte que un hombre, pues es mentira. Y hay que decirlo. Ahora es diferente. Pero en estos años, esto es un cuadro de 51, que ella ha pintado a 22 años. Pero de esto ha nacido toda la escuela de Helen Greenberg, de Kenneth Nolan, de Morris Lewis. Esto es mi amiga Judy Harvest, que tiene en la próxima Bienal de Venecia una expo. Y ella trabaja solamente en cristal. Trabaja en murano. Y ella hace varias series concentradas sobre problemas normalmente del malestar o lo que está en peligro. Ahora está en abellos, porque si mueren los abellos y están muriendo, nosotros no tenemos más agricultura. Entonces, todo esto está hecho en Murano, en Venecia, en cristal. Otra amiga que se llama Caroli Schneemann. Caroli era súper guapa. Esto es una performance de ella, hecho en los años 60. Ella era, al principio, una artista de performance. Pero se ha tenido una relación con la escuela austríaca. Ella era accionista y ha hecho performance con los accionistas austríacos. Y en el MUMOC, en Viena, su obra está puesta con la obra de ellos. Pero la contradicción entre su belleza personal, porque era verdaderamente muy guapa, pero no quería ser víctima de su propia presencia física, ha hecho exageraciones y performance muy, muy fuertes, que ha chocado a mucha gente, claramente. Pero como persona, es muy tranquila. Es una persona, no, es una persona extremamente simpática, tranquila, pero es que no quería ser dominada. Pero había un artista masculino de nombre Robert Morris, esto es Robert Morris, y la chica que se ve es Caroli Schneemann. Y Morris, para dominarla, la ha puesto nudo en la posición de Olympia de Manette y la ha pintado en color su cuerpo en rosa. Y yo le he preguntado, ¿por qué has hecho esto? Me ha dicho, para hacerla callarse. Otra amiga mía, Hannah Wilkie, pues ha hecho toda una serie de fotos de sí, también muy súper guapa. Ha hecho una serie de… porque el problema de ser súper guapa y mujer artista es también un problema. Es interesante porque es un problema quizás diferente, pero es un gran problema a la vez. Entonces, ha hecho una serie que se llama Scarificaciones y cómo ella ha sido atacada, o bueno, pues parece muy actual, parece como en la tele hoy en día. Ella se murió de cáncer de seno y lo que ha hecho ella era hacer fotos de ella cada día muriendo. Esto es un particular detalle de la obra de Lee Bontocou, de los años 60. Lee en el momento era en la galería de Castelli porque Leo Castelli no ha tenido problemas con mujeres. Si el artista era fuerte, pues bien. Lee era, en su momento, extremamente importante. Es como… está muy relacionado con la obra de John Chamberlain, pero es más construida. Es muy, muy fuerte, pero está tan bien cosida como una mujer hace su tela. Y eso es una obra suya de los años 60. Luego ella se ha ido de la escena del arte, se casó. Normalmente la mujer artista se casa, tiene hijos y es el final. Pero bueno, ella durante esta época, en secreto, ha continuado a trabajar y ahora va a presentar una nueva obra. Pero la obra nueva que ha hecho, más o menos fuera de la escena del mundo del arte, es en cristal. Esta es la obra, que es una obra muy, muy grande, que está hecha en acero de Rosemary Castoro. Rosemary era muy amiga mía. Se entra dentro, se puede entrar dentro y es como una de las máquinas de torturas medievales. Es extremadamente, muy, muy fuerte, pero solamente para realizar esta obra le faltaba un año. Pero Rosemary ha hecho teatro, danza, escultura, dibujo, todo. Y era una persona que no tenía miedo de nada, de nada, de nada. Esto es la obra de Joe Baer, B-A-E-R. Joe Baer tiene ahora 93 años y vive en Amsterdam, de origen canadese. Y ella siempre, bueno, ha vivido su vida como quería y era la única mujer de la escuela minimalista. No, hay otra, Ann Truitt, hay una otra. Pero Joe, esto es una obra de los primeros de los años 60, en un momento ha decidido de cambiar vida, de irse de los Estados Unidos y vivir en Irlanda. Y luego ahora, desde hace 20 años, vive sola a 93 años en Amsterdam, haciendo, bueno, cuadros como esta, muy misteriosos. Francamente, que yo siento mucho, pero no puedo decir lo que siento. Son misteriosísimos. Esto es una obra de Dorothea Rockburn. Dorothea era alumna a la famosa Black Mountain College y era la ayudante de Rauschenberg para ganar la vida, porque no ha tenido dinero. Y ella para mí es un grande, grande artista que ha estudiado la física y la matemática. Y esto es Melissa Kretschmer, que tiene unos 40 años. Ella es pintora, pero que inventa un modo diferente de pintar, porque es que pinta, pero también es sobre madera, hace excavaciones dentro de la madera y es muy detallada. Su taller es como, bueno, de hacer grandes cosas en madera. Y su problema es que está casado con Karl André y ella es mucho más joven. Ella en ese momento tiene una exposición personal en Dusseldorf y tiene un marido mayor. ¿Qué hace? Pues es un problema de la mujer en general. ¿Qué se hace con los hijos o el marido y tal y cual? El artista hombre no tiene que pensar en esto. Entonces, ¿qué hace? Seguramente todo el mundo reconoce quién es esto. Es Carmen Calvo, que yo conozco a Carmen desde el año 82, cuando era comisario de una exposición en Valencia. Y Carmen es para mí uno de los artistas más originales que hay. Es otro de Carmen, que tiene una imaginación increíble. Y Carmen ha inventado un proceso de trabajar con foto y añadir sobre las fotos otros elementos. Pues hay John Baldessari, que es muy, muy conocido en los Estados Unidos, que ha cogido esta idea de Carmen, perdóname, pero nadie lo sabe y nadie lo dice. Esto es Nancy Graves. Nancy Graves era la esposa de Richard Serra, la primera. Y entonces Nancy, que ha hecho todo, escultura, pintura, pero Nancy tiene también la suerte de tener dinero. No tanto, pero bastante para no pensar en esto. Entonces había una competición feroz, si se puede imaginar, una artista mujer viviendo con Richard Serra, luchando todo día, noche, día, noche. Y un día me ha dicho, ah, ahora yo tengo la solución. ¿Cómo hacer irse Richard? Y ella ha empezado con una serie de camellos, porque también ha ido en el desierto a hacer películas. Ella es una artista sobresaliente, que hay que hacer una gran antológica suya, porque es increíble de artista. Ahora estamos en Orlan. Pues Orlan es francesa. Primero ha inventado un personaje que se llama Santa Orlan. Era como una escultura policromada, que ella ha hecho las fotos, muy potente. Pero esto luego ha empezado con una serie de obras que, bueno, era performance de cirúrgica plástica sobre sí misma. Y se ha cambiado completamente su cuerpo y así se ven los cuernos que se han puesto dentro. A cambio, todo su aspecto, todo. Pero las sesiones de cirugía han sido completamente estructuradas como una obra de arte. Y esto es una nueva amiga inglesa que se llama Sadie Murdoch. Y parece esto una foto. Es una foto, pero es una foto de un ambiente completamente construido por ella. Aquí ella está en la silla Corbusier, que se conoce muy bien, que es un icono del design. Pero la verdad es que no era una obra de Le Corbusier. Era la obra de su novia, Charlotte Perriand. Pues este es un cuadro muy, muy grande que me encanta particularmente a mí, que está en la expo Painting After Postmodernism. Y él se llama Lois Lane. Y tengo que confesar que Lois era alumna mía. Lois era alumna mía en los años 70, en Yale University. Y yo he organizado una expo, la pintura norteamericana de los años 80. No he dicho nada de la composición de esta exposición, que era de 44 pintores. Pero la mitad eran mujeres. Pero nadie se daba cuenta. Jamás. Hasta ahora. Nadie ha dicho, pues, pero la mitad han sido en el año 80. Los pintores más fuertes en este año eran ya mujeres. Si hay preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!